Si yo pudiera algún día conquistar tu corazón Sol, que feliz me sentiría darte toda mi pasión Espero ir de tus labios, también me expreses lo mismo Para entregarte mi alma que estás sedenta de amor La luna, las estrellas, el sol yo te daré No importa que se acabe mi existir Se pueden oponer, mi mundo lo eres tú No importa lo que piensen de este amor Qué bonito es sentir lo que siento yo por ti Qué bonito es cantarte el amor Loco de amor, loco por ti Loco por que sea un corazón La luna, las estrellas, el sol yo te daré No importa que se acabe mi existir Se pueden oponer, mi mundo lo eres tú No importa lo que piensen de este amor Qué bonito es sentir lo que siento yo por ti Qué bonito es cantarte el amor Loco de amor, loco de amor Loco de amor, loco por ti Loco por que sea un corazón 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 Loco porque será un solito corazón Corazóncito loco, loco, loco por ti Mujer estoy